Bueno, la reunión fue muy positiva, fue un buen número de gente, alrededor de 100 microemprendedores que llevaban todas sus inquietudes. Sí, la verdad, muy muy positiva. Bueno, vinieron el gerente de provincia Promesa y les contó a la gente de qué se trataban los créditos, que son para microemprendedores que les cuesta mucho llegar al sistema bancario, o sea que con mínimos requisitos, con DNI, con monotributo social, o sea, son... ¿Se puede acceder a un crédito? Exacto, con muy bajos requisitos, esa es la principal característica de estos créditos. Vimos que se fueron muy contentos todos, inclusive, bueno, dejaron todos sus datos y esta gente los va a llamar en pocos días. Se van a estar instalando en Trenquelauken alrededor del 20 de agosto, que se va a hacer una presentación, donde, bueno, se irán a enterar todos y van a tener su oficina en el Banco Provincia para que se puedan acercar, los que no pudieron venir hoy. Así que por el momento, aquellos interesados pueden tomar contacto con ustedes. Sí, pueden acercarse a la Cámara de Microemprendedores, que estamos trabajando con la gente de Promesa. Estamos en el Centro Cívico, en una oficina, en la oficina de empleo, al lado de la oficina de empleo, días miércoles y de 14 a 15 a 30 horas. Ese es el horario para conectarse con nosotros. Pero bueno, si no, cuando ya estén las oficinas instaladas acá, se van a enterar porque va a haber una presentación. Realmente estamos totalmente satisfechos del trabajo que en poco tiempo hemos logrado. La cantidad de microemprendedores nos llamó la atención y sabíamos que estaba esta cantidad y mucho más todavía hay. Así que bueno, creo que ellos se fueron muy contentos. Como dice Eli, yo me tocó estar en la parte de afuera, más que nada, anotando toda la gente que llegaba, tomando nota de cuáles eran sus emprendimientos y también haciendo socios a la Cámara, que eso es muy importante porque a medida que va transcurriendo todo esto, vamos a ir haciendo cursos de capacitación. Tienen beneficios en estos cursos, aquel que sea socio, beneficios también en el sentido de estos créditos. Y bueno, a medida que todo el mundo nos vaya, el mundo, que todas las personas estas nos vayan dando su inquietud, nosotros las vamos a ir trabajando, elaborando minuciosamente para ver qué podemos hacer por ello. Esta es la idea nuestra de la Cámara de Microemprendedores. Tratar de ser fuerte, de ser un grupo unido para ayudar a todos aquellos que, que bueno, que así como nosotros, como yo, que empezamos de nada, en el caso mío con una máquina de coser, siendo modista. Y bueno, aquel que es panadero, aquel que es herrero, desde el que es carpintero, cualquier persona, queremos que tengan esta inquietud y que se arrimen a nosotros, que se planteen los beneficios que le estamos ofreciendo, que es una cuota mensual de 15 pesos. Y como dijo Eli, los esperamos los días miércoles de 14 a 15, 30 horas. Por ahora sabemos que es un horario un poco reducido, pero estamos todos trabajando, o sea, tenemos nuestro propio trabajo. Y bueno, y de aquí en más, esperar que esta gente de promesa llegue a darnos nuestras buenas alegrías.